Fuerzas Armadas, donde estaban manifestándose los rapiditos. Esta era la toma que se registraba en el bulevar Fuerzas Armadas, pero a esta hora de la noche, Carlos Raudales brevemente nos informa que ya ha sido liberado este bulevar. Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes, César Mejía, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, luego que se realizó protestas en el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la colonia Las Brisas, en esta capital, un fuerte contingente antimotines con el acompañamiento también de los mismos miembros de la Policía Nacional Preventiva. Han llegado hasta este sector y han logrado despejar completamente el carril que se encontraba interrumpido en su tránsito vehicular. Después de un fuerte desplazamiento por parte de equipos antimotines, lograron despejar a estos conductores de autobuses de los denominados brujitos que se encontraban realizando acciones de protesta en solidaridad a los otros compañeros que fueron decomisadas sus unidades en horas tempranas de la mañana. Libre el bulevar Fuerzas Armadas a la altura de la brisa, así también en el sector de El Carrizal, completamente libre. Con este reporte, regreso con ustedes hasta el estudio principal.